Hola, Marta. Mi hija está durmiendo. ¿Pero está bien? Sí. Se sintió un poco mal, pero ahora tiene que descansar. Le digo que viniste. Ah, bueno. ¿Tú has visto bien a Sabrina? Sí. ¿Por qué? Porque yo no. Debe ser por lo que pasó con su amiga Guadalupe. Sabrina la quería. No, no, no. Ella está mal desde hace tiempo. ¿Quiere que hable con Sabrina? Hablar. Ustedes hablan todo el tiempo. Sí, hablamos, somos amigas. Ella no tiene amigas. Ni amigos. Porque se la pasa todo el tiempo contigo. Le digo que viniste. Gracias. El distorsionador de Bospa. Llegó hoy en la mañana. Bonito trabajo el de la aduana, ¿eh? Cobran por no hacer nada. ¿Te preguntaron qué era? Hizo lo que me pediste. ¿Viene desarmada? Ve ahí traenme la caja de herramientas. ¿Y vas a saber cómo armarla? Salud. Salud, hermano. ¡Hey! Salud. Allá hay más cervezas. Por si quieren. Después. Vengo. Hey, ¿qué onda, pa? ¿Quieres tomar algo? Hay unas cervezas bien frías por ahí, ¿eh? Frío tienes el cerebro. Estás muy cabrón. ¿Qué es lo que quieres que nos cargue el payaso? ¿Por qué? Por lo de la vieja. Tráela, no te apures. Ya les conté a mis amigos a lo que nos dedicamos. No hay bronca. Lo supieron entender muy bien, ¿eh? Es un chiste, pa. No te enojes. Cuando ustedes lleguen no va a haber nadie aquí. ¿Por qué trajiste esta bola de cabrones justo hoy, ¿eh? Yo tengo que hacer mi vida. Tengo derecho. Todos tenemos que seguir con nuestras vidas, ¿no? Yo me adapto. Pero no puedo dejar de hacer cosas porque a ti se te ocurrió poner un hotel fantasma en la casa, ¿eh? Lo puse yo. Pero tú también estás muy comprometido. No te olvides que el primer huésped del que inauguró el hotel fue un amigo tuyo. Tú lo entregaste. No te puedes desentender por qué tienes la mierda hasta el cuello, ¿eh? Sí, sí. Sí, ya sé. No te preocupes. Para cuando tú hagas el check-in no va a haber nadie aquí. Yo le voy a acomodar bien su cama a la invitada y le voy a buscar unas flores para que se sienta como en el cementerio. ¿Y quién te dijo que la vamos a enterrar en un cementerio? Sí, la casa no está vacía, pero cuando llegue estos parásitos van a saber bien quién soy. ¿Quieres que les diga quién eres? Probablemente alguno de ellos sea el próximo, ¿no? Echales bien el ojo. Todos ellos tienen lana, ¿eh? Si quieres, le voy tomando la medida a alguno para cuando lo echemos al hoyo. Fíjate bien. Tienes máximo una hora para que se vayan todos. ¿Cuánto tiempo dura una hora para ti? Bájale de huevos, cabrón, y hazme caso. O esto va a terminar muy mal. Por supuesto que va a terminar mal, papá. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que termine mal. Vente con nosotros y les libero el ojo. Voy. ¡Salud! ¡Salud! Buenas tardes. Disculpenme, señora, perdón. ¿El cambio de 10.000 tendría? A ver, pues, no sé. ¡El cambio de 10.000 tendría...? ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver, pues! ¡Alts트를 mirar! ¡Ay! 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 Bienvenida a la naturaleza, señora. Marta, Marta, de verdad te agradezco mucho, pero no es necesario, no es eso. No, me hace bien ayudarte, además, además siento que lo estoy haciendo por ella. Ven, te prometo que hoy mismo me pongo las pilas para contratar a alguien que me ayude a limpiar la casa. Sí. Tú también estás sufriendo. Marta, vive tu huelo, no es justo que estés todo el tiempo pendiente de mí. La extraño, la extraño tanto. Necesito confesarte algo. Yo pude evitar lo que pasó. Y no lo hice. No. No le aconsejé bien como... A ver, Marta, no pienses en eso, no pienses en eso. Yo podía ver las intenciones de Miguel y no hice nada. Me equivoqué guardando su secreto porque si yo hubiera hablado el tiempo, ella estaría viva, Marta, estaría viva, estaría viva. Eso es eso, eso es eso. No. 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 Perdóname, perdóname, perdóname. Por favor, por favor, les, les ruego, les suplico que no me hagan daño.